Bueno, aquí no sé, un saludo muy especial, Juan Carlos Senado, estoy acá en la auxiliar hermano, al lado del estadio, y listo, ya preparados para ir a pegarme un buen bañito y hacerle fuerza a nuestro once del alma. Un abrazo pues, muchas bendiciones, y que sea lo que Dios quiera hoy en el partido.